Ministra, confesó usted el otro día que ahora en España quienes cobran el SMI son realmente la clase media. Es decir, aquellos que cobran 1.134 euros al mes son la clase media y deben darse con un canto a los dientes. Cuando la vivienda media en España, un ejemplo concreto, en Gijón, cuesta 700 euros al mes. ¿Eso es clase media? Eso es clase media y al menos usted, señora ministra, lo confiesa y reconoce que no han hecho ustedes más que empobrecer a los españoles. Porque, señora ministra, la renta media de los españoles no para de caer, mientras que la de nuestros vecinos sí que crece. Porque en España las horas trabajadas por los españoles no para de caer. El empleo se precariza, trabajo parcial, pocas horas a la semana. Y, sin embargo, el precio de los alimentos no para de subir. La vida es cada vez más cara, especialmente desde que ustedes gobiernan. Y ustedes no aflojan, porque la presión fiscal sigue creciendo. La presión fiscal media cada vez se incrementa más. Pero también la recaudación total de España está en valores récord. Así que, señora ministra, ¿qué más le van a hacer ustedes a las clases medias? Sí, muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, señor Figaredo, no hemos sido nosotros. La OCDE. La OCDE ha dicho que ya el salario, la renta media, está por encima de los niveles prepandemia. Está con cifras que no se conocían desde el año 2007. Pero probablemente a ustedes la OCDE no tiene ningún valor. Precariedad, pero va a hablar Vox de precariedad laboral, señor Figaredo. Ustedes votaron en contra de una reforma laboral que ha permitido que tengamos contratos récord indefinidos en nuestro país. Igual que tenemos afiliación récord, porque era falso, era falso que hacer caer el ajuste de la crisis sobre la clase trabajadora iba a provocar unos menores despidos. Con ustedes, con la derecha gobernando, hubo los mayores despidos en nuestro país y en este momento cifras de afiliación. Pero hablando del IVA de los alimentos, hablando de los empleados públicos, hablando de las entregas a cuenta que hay que transferir a las comunidades autónomas, hablando del coste de la industria electrointensiva. Señor Figaredo, ¿va a votar usted en contra del decreto ley que en el día de ayer aprobó el Gobierno para permitir acompañar durante esta situación a las familias, al tejido productivo y a las personas más vulnerables del país? Y es sencillo. ¿Sí o no? Señora ministra, la sesión de control la hace la oposición contra el Gobierno. Nosotros le preguntamos a usted, no al revés. Pero en cualquier caso, habla usted de contratos récord. En España cada vez se trabajan menos horas, aunque hay más personas afiliadas a la Seguridad Social, cada vez trabajan menos horas. Cada vez hay más bocas para repartir menos pan. Habla usted de su real decreto ley del IVA y del IRPF. Dice, señora ministra, ¿está usted poniendo parchecitos bajar el IVA durante tres meses? ¿Durante tres meses? ¿De verdad? ¿De verdad quiere usted engañar a los españoles y decirles que eso es una medida medio seria? Señora ministra, hace dos semanas votaron ustedes en contra de una propuesta para bajar el IVA a todos los alimentos, para reducirlo de forma indefinida. Y ustedes votaron en contra, pero es que usted siempre responde con mucha sorna, con mucho chascarrillo. Y, señora ministra, los españoles no se ríen, porque los españoles ya no soportan esta situación. Los trabajadores de la industria se están yendo a la calle, en Asturias, en Cádiz. Pero es que los españoles cada vez tienen más dificultades para formar una familia. Y ustedes no aflojan, no dejan de machacarles, no dejan de exprimirles y de engañarles. Así que, señora ministra, por favor. Muchísimas gracias, señor Figueroa.